Porque las mujeres somos inteligentes, somos más inteligentes de lo que piensa este gobierno y sabemos cómo se puede llegar a evitar en la mayoría de los casos. Y por tanto, en mi mano está intentar que se produzca las menores veces posibles, porque luego sí que nadie cuenta las secuelas que deja, las secuelas emocionales también, y después que hay como una incultura en contra de la madre y de la mujer madre y yo creo que hay que romper con muchos tópicos. Muchas mujeres, sobre todo jóvenes, piensan que eso es destrozar tu vida, que tener hijos se arruina y creo que nada más lejos. Y creo que nos deberíamos acostumbrar a una sociedad donde los niños, los mayores, hombres, mujeres, estuviéramos todos mucho más mezclados, todos nos ocupáramos de las cosas de todos y no frivolizar ni tampoco ir a la verdad del asunto. Hay gente que además recurre al aborto en varias ocasiones, y se puede evitar, no sé, creo que hay que fomentar, nosotros lo vamos a hacer, muchos planes a favor de la vida y de evitar los embarazos no deseados.